Un saludo y bienvenidos otro día más a lecturas millonarias. Hoy vamos a hablar del libro Gente Tóxica de Bernardo Stamateas, una obra esencial para descubrir qué tipo de personalidades nos podemos encontrar y también para aprender a lidiar y tratar con ellas. No podemos permitir que haya personas que controlen nuestra vida y mucho menos que arruinen nuestros sueños. Todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones y por lo tanto de poder escoger a cada momento a quién queremos tener y a quién no queremos tener a nuestro lado. Las personas que tienes a tu lado son casi tan importantes como tus actos, incluso me atrevería a decir que son una consecuencia directa de tus acciones y por este motivo es algo que debemos cuidar muchísimo. En este libro veremos 13 tipos distintos de personalidades tóxicas que nos podremos encontrar en nuestro día a día. Si somos capaces de detectarlas también sabremos cómo tratarlas para que su toxicidad nos afecte lo más mínimo y para que no influya en nuestra vida. Así que dicho esto, adentrémonos en el libro. El primer tipo de persona con el que nos podemos encontrar les llamaremos los meteculpas. La mayoría de las personas de este mundo tienen algún tipo de aspiración. Para algunos estas aspiraciones serán muy grandes y optimistas y para otros más conformistas serán más pequeñas y sencillas de alcanzar. Pero todo el mundo quiere o tiene la intención de lograr algo. El problema llega cuando una de las áreas de su vida no alcanza toda su capacidad y esto suele ser cuando sufren el primer fracaso. Cuando esto sucede llega la culpa, la queja, las demandas y las manipulaciones. Empiezan a culpar a todo lo que les rodea y pierden por completo el enfoque real y necesario. Malgastan su tiempo culpando a los demás sobre su propio fracaso y dejan de gastar tiempo en lo que es realmente importante. Ellos mismos. El segundo tipo de personas con las que nos podemos encontrar son quizás unas de las más comunes. Estamos hablando de los envidiosos. Hay dos tipos de personas dentro de este grupo. Las que observan y reconocen el éxito ajeno y se interesan por cómo la persona de éxito lo ha conseguido. Y después están los que se ven sobrepasados por la envidia y simplemente se dedican a reprochar y menospreciar a quien ha sido altamente exitoso. Alejémonos por completo de estos segundos. Son como el veneno porque además jamás irán de cara. Siempre hablarán de ti a tus espaldas y si te pueden hacer daño no lo dudarán ni un momento. Cada pizca de éxito que tú tengas es como un pequeño puñal para ellos. También nos encontramos al descalificador. Miles de personas gastan gran parte de su preciado tiempo descalificando todo lo que les rodea. Están tan vacíos por dentro que disfrutan menospreciando y rebajando a los demás. El objetivo del descalificador es controlar nuestra autoestima. Nos quiere hacer sentir como si no fuéramos nada porque cree que de esta manera él o ella podrá brillar y ser el centro del universo. Si haces algo el descalificador te criticará por haberlo hecho y si no te juzgará por no hacerlo. Son seres que proyectan en otros todas sus frustraciones e inseguridades y esto no les permite ni crear ni desarrollar todo su potencial. El cuarto tipo de persona es el agresivo verbal. Su objetivo es hacerte sentir débil, inseguro e incapaz. Siempre te estará demostrando que lo sabe todo y que evidentemente sabe mucho más que tú. Normalmente cuenta con la autoridad o la capacidad de llevar a cabo lo que se proponga. Todo lo que diga lo hará en tono irónico como riéndose de ti. Cuando le preguntes qué le parece tu trabajo te responderá algo del estilo está bien pero lo podrías haber hecho mucho mejor si hubieses puesto esto o aquello. Debemos ser muy fuertes mentalmente para recibir los ataques que nos llegarán por parte de un agresor verbal. Intentarán siempre bloquear nuestro potencial y los sueños que tenemos por delante. También es muy importante que podamos reconocer al falso e incluso que nosotros mismos no nos convirtamos en quien realmente no somos. La persona falsa delante tuyo te hará la pelota y simplemente te dirá lo que quieres escuchar pero a tus espaldas estará contando todo lo contrario. No dejes que gente así forme parte de tu vida. Son extremadamente tóxicos y lo más importante no te conviertas en uno de ellos. Sé quién realmente eres. No te camufles detrás de una máscara para satisfacer o gustar a otros. Recuerda siempre que lo que te hará triunfar es tu esencia. El sexto tipo de personalidad es el psicópata. Un psicópata no es solamente un asesino en serie sino que es alguien que puede estar perfectamente en el trabajo, en la escuela, en la iglesia o en los lugares que frecuentes de manera más habitual. Son unos expertos de la mentira y los engaños y tienen como objetivo número uno traicionar y arruinar tu vida. Su característica principal es que son capaces de hacer mucho daño sin sentir remordimiento alguno. En lenguaje de calle diríamos que están locos y por lo tanto la recomendación es alejarnos de ellos cuanto más mejor. Después tenemos a los mediocres. Los seres humanos tienden a ir a lo fácil y lo fácil muchas veces está relacionado con el hecho de conformarnos y aferrarnos a lo conocido por miedo a perder lo que ya hemos conseguido o por simple temor a lo desconocido. Te levantas, cumples con tu rutina diaria, vas al trabajo, sales, vuelves a casa y cada día lo mismo durante el resto de tu vida sin darte cuenta de que poco a poco vas entrando en una especie de bucle que sin duda alguna está más próximo a la mediocridad y la escasez que a la prosperidad y la abundancia. Y así pasan los días inmersos en una red vacía donde el estímulo, los sueños, los éxitos y lo trascendental no tienen lugar. Las personas mediocres no son mala gente pero debemos ir con cuidado porque nos pueden contagiar su conformismo y su poca predisposición al cambio y con esto es prácticamente imposible que consigamos cosas importantes en la vida. En el número 8 nos encontramos al chismoso. Cuando uno habla de aquello cuya fuente original no ha confirmado se transforma en un cómplice del chisme y aquellos que siguen hablando del chisme después de haberlo escuchado son tan responsables como su autor. A las personas chismosas les encanta transmitir rumores tanto si son ciertos como si no. Les da igual de dónde provengan y si la fuente es fiable o no. La cuestión es comentar y hablar generalmente de situaciones ajenas a ellos mismos. Un rumor puede destruir por completo a una persona por este motivo sugiero alejarnos lo máximo que podamos de este tipo de gente. Ahora llega uno que probablemente os suene. Se trata del jefe autoritario. Suelen basar su autoridad en el temor que tienen los empleados a perder su trabajo y por lo tanto el salario. Sacan ventaja de su posición y quieren que su voluntad sea cumplida sin ser cuestionada. Van de líderes pero no lo son. Buscan el beneficio personal y no el colectivo o el del equipo y no dudan en utilizar todo tipo de prácticas para conseguirlo. Un jefe autoritario no lidera sino que obtiene el control imponiendo autoridad. Inspirando temor en lugar de confianza. Transformando el trabajo en una carga pesada en lugar de presentarlo como un reto motivador y beneficioso para todos. Un líder tiene una visión y sueños y sabe perfectamente que lo más importante es su equipo y el éxito común. ¿Cuál es la mejor receta para librarnos de un jefe que sea un imbécil? Como os he dicho miles de veces a través de mis redes sociales emprender nuestro propio negocio. Eso sí solamente podremos dejar el empleo cuando nuestro negocio cubra el salario. El tipo de personalidad número 10 es la neurótica. Un neurótico busca la perfección en todo lo que hace y como la perfección no existe se pasa la vida envuelto en angustias y tensiones. Tiene un temor enorme hacia las críticas y los errores y esta situación prácticamente no le deja vivir. Cuando tienes un neurótico a tu lado te das cuenta enseguida porque te contagia sus niveles de estrés. En algunas ocasiones su propio agobio le impide pensar con claridad por lo que toma malas decisiones y todavía se estresa más. Suelen ser comportamientos bipolares y a ratos puede parecer que están normales y tan solo unos minutos después te salen con alguna historia de las suyas. Tener personas así a nuestro lado de manera habitual puede reducir por completo nuestra productividad. A continuación nos topamos con los manipuladores. La definición es simple. Son personas que quieren tener el control sobre tu vida. Quieren tener el control de ti mismo para sacar un beneficio propio. La actitud del manipulador suele ser amable y amigable al principio de manera que consigue ganarse tu confianza. Te da una serie de cosas que después no duda en querer cobrar y evidentemente no hablamos en términos de dinero. El que te da sinceramente jamás te va a pedir nada a cambio pero el manipulador te dará para después venir a pedir su recompensa. Exigirá que estés en todo momento para satisfacer sus necesidades pero él o ella nunca estará ahí cuando tú lo necesites. Puede utilizar varias herramientas para manipularte pero las más comunes van a ser la crítica, el maltrato y la culpa. Cortemos de raíz nuestra relación con los manipuladores sin miedo y sin pensarlo porque si no nos absorberán. El orgulloso ocupa el tipo de personalidad número 12. Decía Bernard de Fontenelle que el orgullo es el complemento de la ignorancia. El orgulloso muchas veces termina humillado. Normalmente se considera el mejor pero siempre llega alguien que lo supera y como no lo acepta se ve sometido a una humillación que él mismo ha creado. Tener autoconfianza es algo totalmente necesario pero debemos dejar un margen para mejorar, cuestionar, reconocer errores, equivocarnos, superarnos y buscar la excelencia y no la perfección. Una persona orgullosa suele tener una mente cerrada y esto le impide poder ver más allá de sus propios límites. Y finalmente el que se queja es del último que vamos a hablar. La queja es insatisfacción, resentimiento, disgusto y descontento. La persona que se queja suele tener en su interior un cúmulo de emociones negativas y reprimidas que condicionan su presente y futuro. Hoy en día conocemos a miles de personas que se están quejando por todo constantemente y la mayoría no tienen los motivos suficientes para hacerlo. Rompamos con esta costumbre tan primaria porque nos impide avanzar y alejémonos de las personas que solamente esperan encontrarte para vomitar sobre ti lo desafortunadas que se sienten. No dejemos que nos contaminen. Para mejorar nuestras relaciones debemos mejorar también nuestras palabras. Si nos convertimos en personas honestas y llevamos a cabo lo que hemos prometido nos ganaremos la confianza sincera de la gente y esto nos dará poder y liderazgo. Aquello en lo que piensas y crees es en lo que te conviertes y según el tipo de palabras que utilices vas a gozar de una vida plena o de una vida mediocre. Llenémonos de palabras de vida, de pasión, de aliento, de estima, de motivación, de anhelos y de deseos. Aprendamos a hablar en positivo y no en negativo. Escoge muy bien a quién quieres a tu lado y a quién quieres que te acompañe en este viaje llamado vida porque tus resultados en parte van a estar condicionados por tu círculo más próximo. Las conexiones y las personas de oro potencian nuestras capacidades al 100%. Si vas con mediocres terminarás siendo un mediocre pero si vas con gente exitosa y que te dé alas acabarás siendo una persona de éxito. Cuanta más atención prestes a lo que te dice tu corazón mayores serán los éxitos que vas a cosechar. No te enfoques en las personas, enfócate en los objetivos, no te detengas a evaluar ni a entender a nadie. Tu objetivo no es comprender ni justificar las actitudes de los otros sino las tuyas, lograr la visión correctiva necesaria y seguir hacia la meta. Hasta aquí todo lo que debemos conocer sobre este gran libro. Es sin duda alguna una de esas obras que debemos tener siempre presentes porque nos estamos relacionando con otras personas de manera constante y por lo tanto es muy probable que en algún momento dado nos choquemos con alguna de las personalidades de las que hemos hablado. Pero hay algo que me gustaría destacar. No solamente debemos ser capaces de detectar a la gente tóxica sino que también debemos aprender a actuar frente a ella. Si no hacemos nada al respecto no nos sirve de nada el hecho de saber que por ejemplo tenemos en nuestro entorno a gente falsa o envidiosa. Debemos cortar esa relación de raíz. Tenemos que ser radicales porque es nuestra vida y nuestro futuro los que están en juego. Soy plenamente consciente de que esto no es algo fácil porque además hay otros factores que también intervienen. Pero os invito a que seáis egoístas y a que penséis en vosotros mismos porque recordad que una manzana podrida en un cesto termina pudriendo todas las demás. Y cuando hacer todo esto no te sea posible porque las personas tóxicas las tienes en el trabajo, en la familia o donde sea, crea una especie de barrera mental que te permita protegerte de sus comentarios y de sus acciones. Si sabes por dónde te van a salir siempre vas a ir con ventaja y de este modo vas a tener la situación controlada en todo momento. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy y si es así me gustaría que me apoyases con un like y sobre todo que actives las notificaciones del canal en la campanita porque últimamente YouTube no termina de funcionar muy bien y si no haces esto no vas a estar al día de los futuros vídeos. Ya sabes que me puedes seguir en mi cuenta de Instagram arroba lecturas barra baja millonarias y en mi otro canal de YouTube ricardh.c y recuerda educarte es la mejor inversión que harás en la vida. Un saludo y hasta el próximo libro.